Vamos a jugar frente a Boca Juniors en la bombonera amigos, ahí está Boca Juniors, Godoy Cruz El líder contra el equipo de todos, ¿no? Godoy Cruz Ahí está la bombonera, versión FIFA ¿Cuál le gusta más? ¿La versión PS o la versión FIFA? De la bombonera Ahí está, mira Qué gran mirada ahí De la bombonera de Boca Juniors Así que amigos, comenzamos el partido Partido complicado, jugando de visitante, ahí está Martínez Arbitra Manuel Ruiz Barbosa de Brasil Así que comenzamos amigos, estamos en el puesto número 12 con 14 puntos Daremos o no la sorpresa, vamos a ver amigos Comenzamos el partido La tiene Gazuli otro Pásala, pásala Castellani, Castellani para Lertora Sigue Lertora, vamos Lertora, vamos Un centro, un centro para Alto Laguirre Pasó cerquita amigos Vamos Las marcas, please Ahí está Fernández, no lo puedo agarrar a Rodríguez Sigue Boca Juniors, otra vez el rebote, maldito Cuidado, cuidado Ya tiene, cuidado Cuidado, no puede ser Uy, el portero Salvador ahí Casi viene el primero de Boca Juniors 36, ya vamos La tiene Boca Juniors otra vez Canguele, o Canguele, no sé cómo se dice Aguirre Rodríguez Tranquilos, tranquilos Dios mío, estamos encerrados amigos De verdad, no podemos salir de nuestra área Con una mano milagrosa Cero a cero hasta ahora En el descanso Boca Juniors contra Rodríguez Estamos sacando hasta ahora un gran empate Para jugar de visitante contra Boca Juniors Contra el líder En mi liga De Argentina Así que otra vez Empezamos Segundo tiempo El saque para Grimmy Grimmy para Alto Laguirre Alto Laguirre El pase largo para Vamos Fernández Vamos, vamos El remate El Oh Afuera Muy afuera Se me fue Maldición Era Seguimos 0-0 57 Llevamos Del segundo tiempo Vamos a ver Seguimos aguantando A Boca Juniors El pase largo Para Alucio Otero Es lentejaza Mira este Mira ahí está Vamos Uy El rebote del Portero Maldición Si no la agarraba Ya Alto Laguirre Quiera gol Para el Godoy Cruz Tranquilo Tranquilo Corre 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 Bien ahí mi defensa Ahora si Vamos Fernández Saque de banda 73 Seguimos 0-0 En este Godoy Cruz Contra Boca Juniors Vamos Ahí está De solo No Por qué Por qué Otra vez Se llaman La tercera Puta madre Vamos Falta noche Falta noche Amigos Fernández Faltan 8 minutos 83 Se apuestan 7 Cuidado No Corre Que no se entre Que no se entre Cuidado Bota la Bota la No se sea huevón No se sea huevón Casi Casi Viene el gol De Boca Juniors Sobre el final Amigos Ya van 90 Ya van 90 Árbitro Hijo de la gran Ya saben qué No quiere pitar Este árbitro brasileño Vamos Última Última A ver A ver Vamos Godoy Cruz Para última jugada Última jugada Vamos Ahí está Castillo Castillo El pase largo Para No Si pasaba Esa maldita pelota Estaba solo Ahí mi Mi delantero Amigos Sobre el final Sobre el final Casi lo ganamos Casi lo ganamos Pero Le rescatamos Un punto La tuve Dos veces Para meterla Ahí La desaproveché Pero bueno 0 a 0 al final Contra Boca Juniors Estamos en el puesto Número 14 Seguimos Con 15 puntos 3 victorias 6 empates 4 derrotas 14 y 13 Sigue de líder Boca Juniors Con 34 puntos Segundo está River Plate Con 28 También está San Lorenzo Con 28 Así que Faltan 6 más Se fecha más Para el final Del torneo Torneo inicial Sigue de líder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!